Antonio, hoy no vamos a hablar de tu jaguar. Te cuento. A lo largo del río Pirá Paraná en el Baupés, Colombia, habitan personas de diversos grupos étnicos que por milenios han protegido su entorno y que a pesar de que hablan diferentes lenguas, su sistema de sabiduría es el mismo, hacer posible la vida de humanos y naturaleza. Así es, Antonio. Se trata del respeto consigo mismo y con todos los seres que habitan el territorio, el cual tiene órganos vitales denominados sitios sagrados como los caños, las lagunas, ríos, lomas, piedras. Sitios que dan vida al resto de la naturaleza existente en el planeta. Los conocimientos tradicionales de los chamanes jaguares de Yuruparí desde el 2011 forman parte del patrimonio inmaterial de la humanidad UNESCO. Los chamanes dicen que el conocimiento está en todas partes, en la casa, mujeres, niños, lomas, ríos, luz. Todo está relacionado, todo está conectado. Cuidar la vida es su prioridad. ¿Cuál es la nuestra? Y ya está.